Desde que estoy sin ti, ya no estoy feliz Ahora estoy vacío, me faltan tus alas Y si quieres creer en mí, puede ser que sí Te doy mi corazón, tengamos un mañana Cuando tengo miedo, ya no soy sincero Cuando estoy sin ti, algo se pierde en mi interior Siento que no puedo, cuando tengo miedo No tiene sentido desafiar al corazón Porque hoy yo me voy, voy a hacerme del valor No hay amor, no hay color Solo el recuerdo de tu voz Y el dolor del último adiós Me quedo con recuerdos Desde que estoy sin ti, no puedo sentir Nada tiene sentido, solo la distancia Hoy todo se ve tan triste Sé que parece un chiste, me quedé vacío Y no sé qué pasa Hoy recuerdo el fuego De tu amor sincero, cuando te perdí Cuando te perdí, algo se perdió en mi anterior Siento que no puedo, cuando tengo miedo No tiene sentido desafiar al corazón Porque hoy yo me voy, voy a hacerme del calor No hay amor, no hay color Solo el recuerdo de tu voz Siento lo, siento lo, siento lo Del último adiós Me quedo con recuerdos Que dolor del último adiós Cuero con recuerdos